Cierto que a veces nos cuesta un poco dominar nuestro cabello, tratar de hacer ese peinado que tanto nos gusta. Pues el día de hoy, acompáñame a elaborar una crema de peinar con dos productos naturales y uno compuesto. Pues se trata del aloe vera, del coco y del bioex capilar. Acompáñame. Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Ángela de Muna y Moris Jabonería y Cosmética Natural. Y el día de hoy te invito a suscribirte, activar las notificaciones, visitar nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún contenido. Y como te estaba comentando, el día de hoy vamos a hacer una crema de peinar. Esta crema de peinar tiene varios compuestos que van a ayudar a tu cabello a darle la forma, la textura que tú deseas. Si tu cabello es liso, va a tener esa textura, va a eliminar el frizz y si tu cabello es oleado, con ondas, con rizos, va a ayudar a definir. El aloe vera pues le va a aportar el efecto antifreeze y va a ayudar con la caída, va a protegerlo. En el caso del coco, del aceite de coco, va a aportar esa hidratación, le va a aportar brillo también al cabello. Y en el caso del bioex capilar, que es un extracto de vegetales, muchos vegetales, que van a ayudar al cabello a hacerlo más fuerte y más saludable. Ahora sí, sin más que decirte, vamos con su elaboración. Bien, vamos a dar inicio a la elaboración. Voy a inclinar un poco la cámara para que puedan ver la mesa de trabajo. Ahora sí. Vamos a iniciar pesando los ingredientes. Primero, la fase acuosa, que es el agua destilada. Y del agua destilada voy a agregar 260 gramos. Igual en la cajita de información le voy a dejar los pesos y las medidas. Y ya está, 260 gramos de agua destilada. A esta agua destilada yo le voy a incorporar glicerina. Y de la glicerina voy a utilizar 12 gramos. Y listo. Voy a removerlo para que pueda mezclarse. Y vamos a llevarla a baño maría para que pueda estar en igual de temperatura con nuestra fase oleosa que vamos a preparar ahora. Esta la reservamos para el baño maría. Acá tengo yo el baño maría y vamos a colocarlo. En otro envase vamos a colocar la fase oleosa. Quiere decir, todas las partes grasas que va a tener nuestra formulación. Y vamos a iniciar pesando nuestro autoemulsionante, que es la cera laneta. De este autoemulsionante voy a pesar 20 gramos. Ya, 20 gramos de cera laneta. A este mismo envase yo voy a ir incorporando todas las fases oleosas. En este caso los aceites. Vamos a iniciar por el estrella, que es el aceite de coco. Del aceite de coco voy a ocupar 7.5 gramos. Voy a utilizar 7.5 gramos. Por sus múltiples beneficios que le brindan a esta crema de peinar. Ya, 7.5 gramos. Ahora vamos a pesar el siguiente manteca, en este caso, la fase oleosa, que es la manteca de karité. La misma cantidad, voy a utilizar otra cucharita, 7.5 gramos, también, de esta manteca de karité. 4, está muy, muy, muy poquito. Ya está, 7.5 gramos. Ahora sí, vamos a proceder con la siguiente fase oleosa. Yo voy a incorporar el aceite de palta de abocado o aguacate. Saben que deja el cabello muy lindo, muy brilloso, muy dócil, sedoso. Me encanta a mí el aceite de palta, aguacate o abocado. Ya está, 7.5. Y por último, vamos a agregar el aceite de jojoba o de jojoba, también le dicen, ¿cierto? Igual, 7.5. Ya está. Todo esto va a ir al baño marío, al baño maría junto con la fase acuosa. Tenemos que tener un poquito de paciencia para que la fase oleosa funda totalmente, ¿sí? Vamos a seguir removiendo. Ahora sí, vamos a retirar del baño maría, primero nuestra fase acuosa. Recuerden siempre secarlo. Para evitar que nos vayamos a quemar. Luego la fase oleosa. Y lo que vamos a hacer es, ya está fundida, ya está en temperaturas similares. Vamos a incluir nuestra fase oleosa a la fase acuosa, totalmente, todo, 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 todo. Y en esta parte nosotros vamos a comenzar a emulsionar. Vamos a batir. Vamos a batir, batir, batir. Saqué la batidora de mano y voy a usar la de inmersión para acelerarlo. Voy a mostrar cómo va quedando. Va tomando cuerpo y vamos a seguir batiendo. Pero voy a ponerle pausa porque el ruido se va a colar muchísimo. Ya está ya. Tiene la consistencia que estaba buscando. Entonces vamos a retirar el equipo y vamos a proseguir con lo que sigue. Vamos a sacar. Ya saben que me gusta sacar todo lo que se queda de los equipos. Hay que sacarle acá, como dicen, el impuesto, el IGB. Ya tenemos nuestra base de la crema de peinar. Y a esta la vamos a enriquecer. ¿Con qué? Con productos muy potentes, poderosos, que van a proteger nuestra eva capilar. Yo tengo acá el Bioexpert capilar. Aquí le voy a mostrar. Bioex capilar. Que ya antes había usado en un tratamiento intensivo. Por acá le voy a poner la foto del video, de la receta, en donde hicimos esta mascarilla capilar profunda. Y pues, por sus múltiples propiedades, yo la voy a incluir esta vez también en nuestra crema de peinada. Entonces vamos a incluir de nuestro Bioex capilar 10 gramos. 10 gramos del Bioex capilar. Se chorreó un poquito. Luego del Bioex capilar le voy a dar un pequeño meneo, como le dicen. De en un pequeño movimiento, vamos a mover un poquito. Y se queda un poquito marrón. Por lo mismo que es de plantas y extractos concentrados. Luego a esto le voy a enriquecer aún más con la planta que a mí me gusta usar siempre. Que es el aloe vera en gel. Y del aloe vera en gel, yo voy a usar 5 gramos. Ya está. Y igual vamos a remover para incorporar todo. De ahí si lo ven, ¿cierto? Claramente. Yo quiero una textura no tan espesa. Me gusta que pueda ser un poco suelta para poder nosotros, bueno, en este caso para mí, para poder esparcirlo, ¿no? Luego de, es el aloe vera, otro producto también que me gusta y lo hago por su aroma es la crema de coco. Voy a incorporar también de la crema de coco 5 gramos. Que huele riquísimo. Ahora sí sacamos la balanza y vamos a remover todo. Muy bien. En este punto yo voy a necesitar tomar el pH. Necesitamos que el pH sea el indicado, pues, para que no abra puntas, no abra cutículas. Al contrario, la cierre, las fortalezca. Y yo tengo acá mi tiras reactivas. Y vamos a medir el pH. Un poquito. Y vemos en, ¿en qué están? A ver, para que lo puedan ver. Está como en un, un 6, ¿sí? un 6, voy a echarle solamente unas 3 gotas de ácido láctico para regular el pH, 1, 2, 4, ya está, y voy a remover, necesito que llegue entre 4.5 y 5.5, en ese rango es óptimo para el cabello, vamos a remover bien, y volvemos a tomar el pH, a ver, como quedó esta vez, ajá, ahora sí, está perfecto, ahora sí, está como que en el 5.5, casi, casi hasta el 4, ¿no? Está perfecto, entre el medio del 4 y del 5, es un pH óptimo, ahora tenemos que proteger nuestras grasas, ¿sí? Recuerdan que toda fase oleosa en la preparación necesita un acioncidante, y ese es la vitamina E, y de la vitamina E yo voy a poner 3.5 gramos. Listo. Y también voy a poner el aroma de una vez, el aroma a coco, por sus, me encanta el olor a coquito, en el cabello, aparte que ya le echamos el aceite de coco, la crema de coco, y ahora el aroma de coco. El olor que se percibe es muy bueno. Ahora sí, ya está incorporado la vitamina E, el aroma, y lo que falta, y lo que es muy importante, es el conservante. Nuestro conservante, que va a prevenir de crecimiento de bacterias, de mohos, entonces vamos a incluir 3.5. Ya está. Está sonando por ahí el teléfono, pero ahorita estoy en grabación. Vamos a remover todo muy bien. A ver, quiero ver su aroma. Ay, huele riquísimo a coco, no hay nada que hacer, está muy, muy... Si el olor traspasara la pantalla, sería magnífico, ¿no? Quiero que vean la textura. No lo quise hacer tan espeso, un poco fluido, para que pueda caer. Entonces, acá tengo yo mi envase. Tengo también el embudo para poder incluirlo, porque... Después, para vaciarlo. Ya está. No es tan líquido, tan líquido, pero sí va a demorar un poquito en ingresar. Voy a pausar, y cuando lo tenga ya listo, te muestro. Ya está completamente lleno. Y voy a observar en mi cabello. Mi cabello no es tan largo, pero necesitamos siempre una crema de peina. Yo anteriormente lavé el envase y está saliendo lo que queda en el tubito. Ahora sí. Esta es la crema de peinar. Vamos a flotarlo. Y lo pasamos por el cabello. ¿Cierto? Mayormente en las puntas, para eliminar ese frizz. Acá arriba también. A ver, vamos a inclinar un poquito más. Acá arriba también. Huele riquísimo a coco. Y bueno, esto nos va a proteger, porque tiene aloe vera. Tiene el bioex capilar, tiene la crema de coco, el aceite de palta y todos los insumos que nosotros le hemos puesto el día de hoy. Ahora sí, culminamos con nuestra crema para peinar. A base de aceite de coco, aceite de palta, aloe vera, el bioex capilar, todas esas propiedades para nuestro cabello. Si tú quieres aprender también a hacer otras cremas para peinar, te invito a que escribas al WhatsApp, donde dice cursos y talleres, para que te pueda dar la información. Así mismo tenemos cursos para aprender a elaborar champús, acondicionadores, esfoliantes, cremas, macerados, oleatos, productos cosméticos que a ti te pueden ayudar muchísimo. No te olvides darle un like, suscribirte al canal, dar esos comentarios, que yo con mucho gusto voy a estar leyéndolo y contestando. Recuerda también que tú eres importante, el mundo es importante y tenemos que cuidarlo. Y nos vemos hasta un próximo video. Chau, chau.